Hola chicos, este es Herald del canal Drawings and Science o Divoros y Ciencias y hoy vamos a aprender sobre los animales más grandes y pequeños. El animal más pequeño es Mixobulus zekely y es 8.5 micrometros del tamaño de un glóbulo rojo. El insecto más pequeño es Dicopomorpha ecmeteregis y es 139 micrometros. Ácaros de polvo son 250 micrometros, amebas son 500 micrometros, hormigas son 7.5 milimetros. Los vertebrados más pequeños son Deofrin amahuensis y son 7.7 milimetros. El pez más pequeño es Pailocipris progenica y son 7.9 milimetros. El mamípero más pequeño es el murciélago de nariz de cerdo en 3 centímetros. Colibríes son 5 centímetros, lombrices de tierra son 36 centímetros. Pugs son 25 a 50 centímetros, lombrices de tierra gigantes son 1.5 metros y humanos son 1.7 metros, que es algo impresionante. Gepardos son 1.94 metros, osos grizzly son 1.98 metros, lobos son 1 a 2 metros, osos polares son 2.4 metros, vacas son 2.45 metros, leones son 2.5 a 3 metros. Tigres siberianos son 2.55 metros, elefantes son 3.8 a 3.96 metros, jirafas son 5.5 metros, calamares gigantes son 9.5 a 10 metros, tiranosaurios rex son 13 metros. Ballenas azules son 28 a 30 metros, y sifonoforos son 46 metros. El dinosaurio más grande es el manaponisaurus, pueden ser 50 a 60 metros. Por comparación, un Boeing 747 es 76.3 metros, un campo de fútbol es 91.4 metros. Así que animales parecen grandes, pero en la gran escala del universo son prácticamente invisibles. Así que estos serán los animales más grandes y pequeños. Suscríbanse si no lo han hecho y los veo en el próximo video.